Tiempo condicional. Verbos terminados en ARR. Video número 14. Iniciamos con el verbo ampliar. To expand. Yo ampliaría. Tú ampliarías. Él, ella, usted ampliaría. Nosotros, nosotras ampliaríamos. Vosotros, vosotras ampliaríais. Ellos, ellas, ustedes ampliarían. Yo ampliaría el garaje de mi casa. Criar. To breed or to raise. Yo criaría. Tú criarías. Él, ella, usted. Criaría. Nosotros, nosotras criaríamos. Vosotros, vosotras criaríais. Ellos, ellas, ustedes criarían. Yo criaría a mis sobrinos muy bien. Desafiar. To challenge. Yo desafiaría. Tú desafiarías. Él, ella, usted desafiaría. Nosotros, nosotras desafiaríamos. Vosotros, vosotras desafiaríais. Ellos, ellas, ustedes desafiaríais. Ellos, ellas, ustedes desafiarían. Yo nunca desafiaría a la autoridad. Desviar. Desviar. To divertir. Yo desviaría. Yo desviaría. Tú desviarías. Él, ella, usted desviaría. Nosotros, nosotras desviaríamos. Vosotros, vosotras desviaríais. Ellos, ellas, ustedes desviarían. Patricia desviarían. Patricia desviaría su carro o su coche por otro camino. Enfriar. To chill or to cool. Yo enfriaría. Tú enfriarías. Él, ella, usted enfriaría. Nosotros, nosotras enfriaríamos. Vosotros, vosotras enfriaríais. Ellos, ellas, ustedes enfriarían. La niña enfriaría la sopa si estuviera muy caliente. Enviar. To send. Yo enviaría. Tú enviarías. Él, ella, usted enviaría. Nosotros, nosotras enviaríamos. Vosotros, vosotras enviaríais. Ellos, ellas, ustedes enviarían. Nosotros enviaríamos los resultados en línea. Espiar. Espiar. To spy. Yo espiaría. Tú espiarías. Él, ella, usted espiaría. Nosotros, nosotras espiaríamos. Vosotros, vosotras espiaríais. Ellos, ellas, ustedes espiarían. Los padres espiarían. Los padres espiarían a sus hijos cuando usan el internet. Fiar. To sell on credit. Yo fiaría. Yo fiaría. Tú fiarías. Él, ella, usted fiaría. Nosotros, nosotras fiaríamos. Vosotros, vosotras fiaríais. Ellos, ellas, ustedes fiarían. Ellos no le fiarían absolutamente a nadie. Guiar. Guiar. To guide. Yo guiaría. Tú guiarías. Él, ella, usted guiaría. Nosotros, nosotras guiaríamos. Vosotros, vosotras guiaríais. Ellos, ellas, ustedes guiarían. Ella guiaría a los turistas dentro del museo. Guiar. Malcriar. Voz. Su Mother gamma, tu guiaría a los turistas. Y no guiaría a los turistas de penetración. 養 Michigan. Guiaría a la voz de la corazón. Guiaría a las veces. Elhing. Tu guiaría a los turistas. El�otypes. Para la Morgen. Guiarías a los turistas a la pen. Agrega a los turistas. Las名zienerían a los turistas a la médica. Él, ella, usted malcriaría. Nosotros, nosotras malcriaríamos. Vosotros, vosotras malcriaríais. Ellos, ellas, ustedes malcriarían. Nosotros no malcriaríamos a nuestros hijos. Rociar. Yo rociaría. Tú rociarías. Él, ella, usted rociaría. Nosotros, nosotras rociaríamos. Vosotros, vosotras rociaríais. Ellos, ellas, ustedes rociarían. Luis rociaría las plantas tres veces a la semana. Vaciar. Yo vaciaría. Tú vaciarías. Él, ella, usted vaciaría. Nosotros, nosotras vaciaríamos. Vosotros, vosotras vaciaríais. Ellos, ellas, ustedes vaciarían. Yo vaciaría la basura del tarro en bolsas plásticas. Hemos llegado al final de la clase del tiempo condicional con los verbos terminados en ARR video número 14.